En otro orden de cosas, como saben, el Gobierno está muy nervioso y quiere que la ley de amnistía se vote cuanto antes. Una convocatoria, por cierto, de la que nos hemos enterado por los medios de comunicación, porque a nosotros no nos ha llegado ninguna convocatoria oficial y ya llevan varios días los medios, los informativos, afirmando con toda rotundidad que esto se va a llevar al Pleno, mediante un Pleno extraordinario. Bueno, nosotros trabajamos desde el principio para detener este ejercicio de corrupción consistente en premiar a los delincuentes, cambiando las leyes que son de todos los españoles para hacerlas a la medida de los golpistas a cambio de sus votos. El pasado 5 de marzo presentamos un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la devolución de la amnistía a la Comisión de Justicia. Y también registramos una solicitud de medidas cautelarísimas con el objeto de que se suspendiera la comisión convocada para el pasado día 7 de marzo. El mismo día que presentamos el recurso de amparo, registramos aquí dos escritos. Uno ante la mesa del Congreso, solicitando la suspensión de la Comisión de la Justicia y la declaración del rechazo a la iniciativa por parte del Pleno. Y otro escrito a la mesa de la Comisión de Justicia, con el objetivo de informar sobre esto e instando a la suspensión en la comisión. Hoy vamos a registrar otro escrito solicitando la suspensión cautelar del Pleno que tenga por objeto la votación del dictamen de la Comisión de Justicia relativo a la ley de amnistía. El Gobierno de Sánchez es el abanderado de una corrupción que tiene dos vertientes, el robo y la autocracia, porque lucrarse con el dinero de las mascarillas es corrupción. Pero cambiar las leyes de todos los españoles a la medida de los golpistas también es corrupción. Toda su actividad está dirigida a anteponer el bienestar propio frente al de todos los españoles. Y nuestra obligación es usar todos los medios disponibles para frenar a un partido socialista que se parece más a una mafia que a otra cosa. Y sin más, quedo a su disposición para las preguntas que estime. Hola, buenos días. Yo quería saber, cuando habla usted de pedir la suspensión cautelar del Pleno donde se vaya a debatir la proposición de ley de amnistía, ¿a dónde se refiere que va a presentar la suspensión cautelar al Constitucional? La incluimos en el recurso de amparo que presentamos ante el Constitucional. Hola, portavoz. Hacerle tres preguntas. La primera, que van a votar en la toma en consideración de la leyela de esta tarde. En segundo lugar, van a votar a favor de las comisiones de investigación del caso Coldo tanto aquí en el Congreso como en el Senado. Y, por último, pedirle una valoración sobre la información que hemos conocido hoy sobre el marido de Díaz Ayuso. Muchas gracias. Bueno, pues, respecto a la primera cuestión, parece ser que es un procedimiento que ha abierto Hacienda y no tengo nada que decir al respecto. Serán los órganos administrativos correspondientes, posteriormente, en su caso, los judiciales quienes tengan que dirimir esta cuestión, pero a ese respecto yo, la verdad, que no tengo nada que decir. En cuanto a la leyela, nosotros vamos a apoyar la tramitación de cualquier leyela. La presente el PP, la presente quien la presente, porque a nosotros lo que nos mueve y nuestro único afán es que los enfermos de la tengan una ley que cubra sus necesidades. Y en esa línea es en la que vamos a actuar. Y presente quien la presente, lo que va a hacer Vox es presentar enmiendas para mejorar esas leyes. Porque, de entrada, la que se va a ver por parte del Partido Popular es insuficiente. Y en comparación con la que presentó Vox se queda corta, porque, entre otras cosas, deja fuera a los niños enfermos de Duchenne, que en la práctica sufren unas consecuencias muy parecidas a las que padecen los adultos enfermos de ELA. Eso se queda fuera de esa ley, por ejemplo. Y como consideramos que la nuestra es más extensa en este sentido, pues presentaremos las enmiendas replicando lo que incluimos en nuestra ley, que, por cierto, ha sido rechazada tres veces por el Gobierno. Porque esto no implica que nosotros vayamos a dejar de denunciar el trato que le está dispensando a Vox en este sentido. Y el abuso de la prerrogativa que tiene el Gobierno para vetar que está llevando a cabo el Partido Socialista. Porque a nosotros nos dijeron que nuestra ley era muy cara. Y presentamos otra ley con una cláusula para que entrase en vigor en el ejercicio siguiente al de su publicación en el BOE. Para no perjudicar, como nos decían, el presupuesto. Aún así, nos la rechazaron. Así que nosotros vamos a tratar de mejorar estas leyes, la que se presente, con nuestras enmiendas. Porque consideramos que son buenas, que cubren en su totalidad las necesidades de los enfermos de ELA. Pero no podemos dejar de denunciar este trato arbitrario e injustificado por parte del Gobierno a las iniciativas que presenta Vox. Y en cuanto a las comisiones de investigación relativas al caso PSOE, yo no insisto en que esto no es el caso Coldo, no es el caso Ávalos, esto es el caso PSOE. Ya están salpicados varios ministerios. El responsable último es el presidente del Gobierno y esto es el caso PSOE. Y apoyaremos aquellas comisiones de investigación como, por ejemplo, las que plantea el Partido Popular. Pero en ningún caso vamos a apoyarla del Partido Socialista. Básicamente porque no vamos a poner a los lobos a cuidar de las ovejas. Y porque se trata de un ejercicio sumamente hipócrita. Si quieren, el Partido Socialista quiere saber qué es lo que ocurrió con las mascarillas, que se vayan a Ferraz, que es donde están los responsables. Que se sienten allí todos y hablen entre ellos porque allí están los responsables. Muchas gracias. En cuanto a la primera cuestión que usted me plantea, si la señora Ayuso tiene que dar explicaciones, es que no lo sé, porque yo no me voy a arrogar la competencia de juzgar a nadie, habiendo, no sé si es investigación propiamente dicha, un procedimiento en el que por lo visto se está dirimiendo qué es lo que ha ocurrido dentro de los órganos del Ministerio de Hacienda. Y yo ni tengo elementos de juicio ni me puedo arrogar esa autoridad. Sería una osadía por mi parte. Así que lo que hay que hacer es dejar que esos órganos trabajen, vean qué es lo que hay. Posteriormente, si esto se traslada a la vía judicial, pues también habrá que ver en qué queda. Pero yo no puedo hacer ningún juicio de valor porque ni tengo herramientas ni me corresponde a mí arrogarme esa autoridad. En cuanto a la segunda cuestión, perdón. Sí, la del comisario europeo de Agricultura. Vamos a ver. En la Unión Europea se están llevando a cabo unas políticas pactadas por todos, por el Partido Popular, por la izquierda, por los verdes, en última instancia por la señora von der Leyen, que están imponiendo a los Estados miembros una política agrícola que está terminando con el sector primario. Eso únicamente lo está denunciando Vox. Y allí donde Vox tiene representación, los gobiernos autonómicos, los ayuntamientos, donde sea, somos los únicos que estamos denunciando esto y estamos planteando medidas que de verdad ayudarían a salvar al campo. Y por eso nos están criminalizando. Nosotros llevamos años denunciando la Agenda 2030, denunciando el Pacto Verde, denunciando la competencia del leal tolerada por la propia Unión Europea. Y el último caso lo tenemos con las fresas que ni siquiera estaban tratadas con productos adecuados. Y aquí los mecanismos de entrada de productos agroalimentarios de terceros países están fallando. Y eso, en última instancia, es responsabilidad de la Unión Europea. Que además se están imponiendo unas políticas que lo que reflejan es que no tienen ni idea de cómo funciona el campo. Y se pueden ir a cualquier explotación agrícola o ganadera y preguntarle a los agricultores y a los ganaderos qué es lo que les exigen, qué burocracia es por la que tienen que atravesar. Todo eso son políticas derivadas del Pacto Verde que firma el Partido Popular en el año 2015 sin preguntar a nadie y de la que han hecho seguidismo todos los partidos, a excepción de Vox. Yo creo que a nadie se le escapa, ni siquiera ellos ignoran que Vox es el único partido que está denunciando esto y que está en contra de estas políticas, por supuesto. Hola, buenos días. Sobre la comisión de investigación que se va a crear aquí en el Congreso, dado que va a salir adelante por parte del Partido Socialista que se va a aprobar, no sé si han decidido si van a participar en la misma o no, igualmente. Y, en segundo lugar, dado que va a salir adelante o es previsible que así sea la ley de amnistía aquí en el Congreso, una vez llegue al Senado ¿van a actuar o van a tomar alguna medida ustedes con el Partido Popular si le da trámite, como dicen? Igual que hicieron aquí en la mesa del Congreso con el Partido Socialista o con Sumar. Gracias. Bueno, en cuanto a la segunda... Empezando por la segunda cuestión, nosotros lo que llevamos diciendo desde el principio es que, como dijo el propio Partido Popular, que iban a ser un dique de contención contra el Partido Socialista en el Senado, nada más celebrarse las elecciones del pasado 23 de julio, es que actúen en consecuencia y sean de verdad el dique de contención. El Partido Popular tiene en su mano inadmitir a trámite la ley de amnistía porque les avalan los informes de todas las asociaciones de jueces, le avalan el informe del anterior letrado del Congreso, le avala la ley, les avala la Constitución, tienen mayoría absoluta y pueden hacerlo. Entonces, lo que tiene que hacer el Partido Popular es actuar ya. Tienen en su mano frenarla, no esperar a llegar al Gobierno, como ha dicho el señor Fijó hace un rato, para derogarla. Bueno, pues hasta ahí llegamos todos, pero es que lo que tiene en su mano ahora mismo, lo otro no lo sabemos, pero lo que tiene en su mano ahora mismo es frenar la ley de amnistía en el Senado. Porque pueden hacerlo, porque tienen un órgano, que es la mesa del Senado, a la que le corresponde la función de calificar esos escritos y hacer una oposición real y dejar de reunirse con el PSOE, dejar de ofrecerle pactos al PSOE, dejar de blanquear al PSOE y pactando cambios en la Constitución. Por cierto, mañana el señor Ponce reúne con Bolaños para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Es que esto es una tomadura de pelo. Entonces, el Partido Popular lo que tiene que hacer es centrarse y decidir qué es lo que quiere. No se puede sacar a la gente a la calle, como hicieron hace unos días, y mañana se van a reunir con Bolaños para repartirse los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Entonces, ¿están dando un golpe de Estado sí o no? Pues si lo están dando, lo que no cabe es reunirse con el Partido Socialista, con ese mismo Partido Socialista que ellos mismos califican de golpista. Eso no vale. Y mañana vamos a ver otra escena bochornosa de dos partidos de un país, que es España, que se van a tener que someter al criterio de un tercero, de un árbitro, como si fueran dos niños de un patio de colegio, que no se ponen de acuerdo para repartirse los jueces en un espectáculo, como digo, bochornoso, a los ojos de todos los españoles. Y en cuanto a las comisiones, como bien ha dicho, no hacen falta los votos de Vox para llevar para la constitución de esa comisión. El Partido Socialista la puede hacer. Nosotros no la vamos a apoyar, de todas maneras, porque, como digo, si el Partido Socialista quiere conocer qué es lo que pasó de verdad con las mascarillas, lo que tiene que hacer es irse a Ferraz y no hacer este tipo de espectáculos absolutamente hipócritas. No obstante, si esa comisión se celebra, no vamos a perder la oportunidad de denunciar lo que está haciendo un Partido Socialista que, como digo, se parece más a una mafia que a otra cosa. Muchas gracias.